Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Carta de Judas, por Juan Luis Vadillo. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Carta de Judas, versículo 3. Buenas noches a todos. Y vamos a seguir con la clase número 21. Y estamos llegando al fin de la Carta de Judas. Y no queremos seguir sin dejar este tiempo, como siempre, en manos de Dios, para que Dios nos ayude a través de su Espíritu Santo y que pueda darnos el entendimiento correcto y las fuerzas de su gracia a través del Espíritu Santo para que podamos no solo entender, sino poder aplicar lo que estamos aprendiendo. Así que te damos gracias, Padre, por este tiempo en tu bondad y en tu paciencia, en tu soberanía, donde tú has previsto todo este rato para que podamos no solamente oír y entender, sino desear cumplir tu palabra, Dios. Señor, queremos no ser solamente oidores, sino hacedores de lo que tú nos enseñas en tu bendita y santa palabra, Dios, y donde a la misma vez podamos tener un crecimiento más desarrollado en la persona de Jesucristo. Señor, ayúdanos a entender y comprender, Dios, que tu Espíritu Santo abra, ilumine nuestras mentes y podamos comprender en nuestros corazones, podamos meditar en tu palabra y poder obedecerla con un corazón grato y con contentamiento, Dios. Gracias, Padre, por este tiempo y te pedimos que tú bendiga a la audiencia de quienes están escuchando esos programas de la Carta de Judas y que tú sigas bendiciendo sus vidas también y que a la misma vez ellos puedan seguir creciendo la imagen de Cristo. En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Vamos a seguir con la Carta de Judas y vamos a tratar de poder culminar este cuarto punto de los cinco puntos que venimos estudiando, de estos 25 versículos de los cuales se componen esta Carta de Judas y donde yo creo que Dios nos está enseñando mucho a través de ello y como hemos comentado con anterioridad en el rato de oración, no se trata de poder saber algo más o poder entender algo más acerca de Dios y su carácter, sino que es lo que Dios también nos enseña que debemos de obedecer con respecto a la enseñanza que Él nos está dando a través de su palabra. Y encontramos muchas de las cosas que son para con nosotros, para con la iglesia, para con nuestros días. Y si queremos ser una iglesia saludable, es importante que estemos mirando de manera certera con lo que Dios nos está enseñando en esta exposición de su palabra. Así que estamos en el cuarto punto, penúltimo punto de estos cinco del desglose que hemos hecho de los 25 versículos y trata con esta exhortación a los creyentes como defensa o en defensa de los apóstatas. Así que leemos los versículos 22 y 23 que si Dios nos permite, son los versículos que queremos en esta noche exponer y poder dejar para el próximo día o la próxima clase, en una o dos clases, lo que es la doxología final, que serían los versículos 24 y 25. Y dice en los versículos 22 y 23, pero me gustaría leer su contexto desde el versículo número 17. Dice, pero vosotros amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el espíritu. Pero vosotros amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Yo creo que es un punto importante el cual nos está llevando la propia palabra y lo que nos toca exponer en esta noche y es lo que estamos viendo en los versículos 22 y 23. Y estando ya a punto de concluir con esta carta de Judas y antes de finalizar con esta gran doxología que estaremos viendo si Dios permite, encontramos algunos imperativos que no están al azar como cada cosa que encontramos en la palabra de Dios y imperativos que es para con nosotros, para con la iglesia. Cuando hablamos de imperativos, hablamos de mandamientos, hablamos de mandatos, de lo que Dios manda a nosotros, a su pueblo, a su iglesia. Nota como dice en el versículo número 22 y 23, dice, y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad arrebatándolos del fuego y de otros tened misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Así que estos tres imperativos es para ti y para mí, es para con nosotros. Y en cuanto a la observación, el método que estamos estudiando, que es el inductivo, una de las cosas que aprendemos y que debemos de aprender es a observar el pasaje, ¿no? El versículo, el texto. Si nosotros no tenemos una buena observación, no vamos a sacar una buena interpretación y por ende, si no tenemos una buena interpretación, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, no vamos a tener nunca una una aplicación saludable. Entonces, si algo vemos de manera categórica y latente en cuanto a la lectura, es los imperativos, estos verbos que Dios manda que nosotros debemos de llevar hacia adelante. Tened, salvad y vuelvo a reiterar, tened. Pero seguimos dentro de este cuarto punto y con el contexto donde nos está enseñando aquí Judas en cuanto a esta exhortación. Es un ánimo, es una exhortación, es para con nosotros los creyentes en base o en contra para poder refutar lo que los apóstatas hasta entonces ha venido diciéndonos, ha venido enseñándonos con respecto a lo contradictorio de la palabra de Dios. Ya Judas ha tratado de darnos un panorama en los versículos precedentes de todo cuanto ellos han introducido por ellos mismos cómo se introdujeron de manera encubierta dentro de la iglesia y con qué fin y propósito se introdujeron. Esto es algo que ya vimos, pero una de las cosas que vimos en cuanto a los falsos maestros o apóstatas tiene que ver siempre que todo gira en torno a ellos mismos. Ellos son siempre que se lucran, ellos buscan el lucro personal. Si hay algo que tiene que ver siempre con los falsos, con los que no son verdaderos, es que siempre tratan de sacar partido a todo. Esto es contradictorio a los cristianos verdaderos. El cristiano falso no es una buena definición, pero los que aparentemente dicen que son cristianos siempre, ¿verdad? Siempre están sacando lucro para ellos mismos. Sacan de los demás, sacan provecho, siempre tienen en mente cómo estafar, cómo engañar, cómo seducirles. El cristiano verdadero es dado a Cristo y está entregando su vida por Cristo, por el amor al prójimo y siempre tiene que ver con esta enseñanza saludable del mismo Jesucristo que nos enseña que nosotros mismos no hemos venido para ser servido, sino para servir y también, por supuesto, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo de dar nuestra vida por los demás, por el prójimo. Así que en los falsos maestros y en los apóstatas siempre encontramos al grupo de los que al final se le pillan estafando, robando, siempre están buscando. de tal manera que nunca tienen suficiente para sí mismos y no le importa la verdad porque la verdad no es algo que ellos conocen, es simplemente como un negocio, todo gira en torno a lo que ellos negocian. Están buscando cómo intercambiar algunos puntos de vistas y sobre todo cómo poder seducir a aquellas personas y cómo poderles hablar a una audiencia que están deseando escuchar lo que ellos quieren escuchar y ellos son los especialistas de alimentarle con respecto a lo que ellos quieren comer y no tienen ningún principio ni temor de Dios y es por ello que juda viene enseñándonos a lo largo de toda la carta que hemos visto que tengamos mucho cuidado que sepamos discernir junto con el mismo apóstol Juan y junto con el mismo apóstol Pedro que tenemos que ser una generación que sepamos separar las cosas que son de Dios y las que no son de Dios y para separar lo que es de Dios con lo que no es de Dios hay dos cosas importantes que necesitamos una es la vida del Espíritu Santo sin ellos seríamos incapaces de poder separar y la otra es la mente de Cristo que es el discernimiento una persona que tiene discernimiento es una persona que ha recibido la mente de Cristo y es por eso que nosotros podemos separar ahora lo que nos está enseñando aquí Judas en lo que venimos viendo en estos versículos que hemos visto con anterioridad del versículo número 17 y habiendo expuesto al versículo número 21 una de las cosas que vimos es el contraste ¿verdad? como Judas se está contrastando a los falsos maestros y a los apóstatas con los verdaderos con los cristianos con la iglesia con los santos como dice en el versículo número 17 pero vosotros amados nosotros la iglesia los santos no somos como ellos no somos como los que estafan como los que falsean como los que están apostatando no nosotros tenemos la característica del fruto del Espíritu y Judas está aquí marcando una gran diferencia entre el versículo número 16 en un conjunto de calificativos que está hablando del falso maestro pero adentrándonos en el versículo 17 pero vosotros amados somos nosotros la iglesia vuelve hablándonos nuevamente de los falsos maestros de los apóstatas y en el versículo número 20 retoma nuevamente sé pero vosotros amados somos nosotros la iglesia pero en el versículo número 22 y 23 que son dos versículos no fácil de interpretar y donde dentro de la misma interpretación encontramos diferentes opiniones a mí me gustaría hablar lo más cercano que pudiéramos ver o que pueda exponer en esta noche lo que realmente está tratando en sí estos versículos de manera muy sencilla y creo que a modo gramatical y a modo de interpretación bíblica no se sale de su contexto y nos está dando evidencia de lo que realmente nos está enseñando aquí Judas pero ya vimos en el versículo 17 como nos enseña primero esto es un recordatorio verdad el detalle a tener en cuenta lo que Dios primariamente nos ha enseñado acordaos de las palabras que antes fueron dichos por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos la tendencia dijimos de ser hombres olvidadizos nosotros los cristianos tenemos esta esta mala praxis por llamarle alguna definición de olvidar lo que ya Dios nos ha enseñado tenemos esta triste tendencia de olvidar y por eso es importante poder ver que aquí nos está enseñando Judas acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo el texto en sí no solamente llama nuestra atención un recordatorio sobre algo que ya sabemos y se nos ha sido enseñado sino de donde no tenemos que salir y es de las enseñanzas de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo para que podamos entenderlo en una manera más comprensible de las sagradas escrituras del Nuevo Testamento por eso es importante cuando decimos ley reley desde principio a fin las escrituras porque es ahí donde tú y yo vamos a recordar y seguir recordando cuando vamos conociendo la palabra la palabra de Dios versículo 20 y 21 ya nos ha dicho pero vosotros amados edificándose en vuestra santísima fe orando en el Espíritu Santo vimos que los versículos número 20 y 21 leyendo el 21 y se conservaos en el amor de Dios esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna dos cosas importantes que vimos antes de retomar los versículos 22 y 23 es que la oración en el Espíritu como dice el versículo número 20 y la edificación de vuestra santísima fe y orando en el Espíritu son cosas que tienen que ver con una iglesia que es saludable que está creciendo ahora esto es algo de lo cual Dios ha escogido Dios ha dado y en cuanto a los dones ha capacitado ha repartido como él ha querido en cuanto a ministerios a hombres a pastores maestros dentro de la iglesia para que puedan exponer y enseñar la Biblia como en sí es para que no solamente haya un crecimiento o una edificación dentro de la iglesia por un oír sino por una obediencia a lo que se nos está enseñando es decir la responsabilidad de quien predica es enseñar bíblicamente es poner bíblicamente lo que aparece en la escritura y por tanto la responsabilidad del que oye es practicar lo que se está enseñando bueno esa es la persona cuando practica es la persona que realmente es edificada una iglesia que simplemente o un cristiano que simplemente escucha por muy buena enseñanza que esté escuchando por muy bíblica que sea la enseñanza si solamente nos quedamos en cuanto al oír no hay edificación lo que adquirimos es un mayor conocimiento no mejor sino estamos acumulando conocimiento pero un conocimiento que llega a envanecer nuestras propias vidas y una carencia del amor como fruto del Espíritu Santo que es la que edifica nuestras vidas entonces lo que nos está enseñando aquí también Judas es que la iglesia que es edificada es una iglesia que está no solamente oyendo bajo lo que es el ministerio de manera soberana que Dios ha repartido en diferentes dones a personas dentro de la iglesia como a él le ha placido para que bajo su responsabilidad la que delega a los cristianos ellos puedan capacitar a los santos para la obra del ministerio esto es algo que se nos estuvo compartiendo en la convención también a estos días atrás y es precisamente de lo que estuvimos tocando aquí Efesios 4 versículo del 11 12 y 13 y es precisamente lo que se enfatizó mucho y es lo que también nosotros llevamos un tiempo con ello así que la iglesia que crece es una iglesia que está respondiendo a la exposición de la palabra de Dios y nota como dice que es para la obra del ministerio no es para que tengamos una mejor comprensión de quien es Dios y esto como resultado me lleva a vivir una vida más cómoda no todo lo opuesto es para que conociendo más a Dios nosotros debamos tener una vida más cercana a Cristo y si Cristo es nuestro ejemplo perfecto no nos cueste tengamos ese deseo de servicio de ministrar para la obra del ministerio para poder servir y ministrar a la propia iglesia y por supuesto entre nosotros entonces sin duda alguna nos encontramos ante unos textos confusos aparentemente entendidos por algunos pero no siendo tan entendidos complicados para otros sin embargo todo depende de como lo veamos pero lo que si es relevante y es lo que vamos a tratar de ver es lo que en si encierra su contexto esto es algo que nunca debemos de ignorar o olvidar el contexto ¿verdad? cada vez que nosotros aislamos un pasaje cogemos un versículo es como si nos llevamos nosotros ahora al concluir esta carta sacamos estos dos versículos y lo desconectamos de los 25 versículos 21 versículos precedentes entonces perdemos el norte empezamos a tergiversar las escrituras no tenemos que seguir dentro del contexto de lo que nos está enseñando juda con respecto a los apóstatas y falso maestro entonces ahora estos mandamientos estos imperativos nosotros no podemos cerrar los ojos ignorar que esto es para con nosotros los cristianos y esto es lo que nosotros queremos ver de manera bíblica entonces es una gran verdad que no podemos definir el perfil de estos grupos como la persona que han nacido de nuevo yo creo que no tienen que ver con personas que han nacido de nuevo pero que de alguna manera no son ajenos a las cosas de Dios de aquellos que vamos a estar mirando o inclusive han estado dentro de los asuntos de Dios o han estado siendo afectados por los apóstatas y se encuentran en un punto crítico de sus vidas bueno todo esto tiene cavidad por lo que nosotros vamos a estar viendo pero lo que tengo mucha duda es que sean hombres o mujeres que han nacido de nuevo pero podemos ver que hay tres clases de personas según lo que nos están enseñando los versículos 22 y 23 y me gustaría nuevamente leer dice tener misericordia de algunos que dudan entonces el versículo número 22 nos está hablando de los que están confundidos esto es un punto importante los que dudan aquí en el contexto son gente que están confundidos y confundidos muy probablemente porque han estado escuchando enseñanzas de los falsos maestros y por otra parte también han podido estar escuchando parte de las enseñanzas bíblicas pero están confundidos no hay una regeneración no estamos hablando de hombres o mujeres que han nacido de nuevo el versículo 22 nos enseña por tanto de los que están confundidos el versículo número 23 de manera paradójica dice a otros salvad arrebatándolos del fuego en este caso nos está hablando de los que están convencidos vamos a ver convencidos de que porque hay un convencimiento por el cual se encuentran en un punto como dice el versículo número 23 que los salvemos arrebatándolos del fuego ellos tienen un convencimiento pero a la misma vez nos enseña la palabra de Dios que los arrebatemos del fuego así que ese convencimiento por el cual ellos viven y están situados frente a este texto no es un convencimiento bíblico puesto que somos llamados nosotros como iglesia de Cristo a arrebatarlos del fuego y el versículo número 23 la segunda parte dice y de otros tened misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por la por la carne así que esto nos está hablando de los que están comprometidos con el error de los que están unidos de los que tienen un vínculo ya con el error es decir que ya han afectado esta falsa enseñanza habla de que están contaminados por la carne ahora es curioso ver que uno pudiera leer estos versículos y decir bueno pues eso es problema de ellos han tenido la oportunidad han desaprovechado han hecho caso omiso a lo que se les ha predicado ahí también había cristianos no han querido así que son responsables de lo que han escuchado todo eso está muy bien pero por eso es sumamente relevante que aquí nos encontramos con imperativos para ti y para mí nosotros no podemos ser pasivos ante esta peligrosidad de lo que están viviendo en este contexto de lo que estaban viviendo ellos y a la misma vez de lo que pudieran vivir algunos entre nosotros o fuera de nosotros donde Dios no pudiera dar la obligatoriedad de poder presentar a Cristo o darnos la oportunidad de presentar el evangelio verdadero siempre debemos de estar comprometido con la verdad y el corazón de Jesucristo si hay algo que nos deja latente y de manera muy explícita las escrituras es que él siempre fue movido a compasión el corazón el corazón de Cristo es un corazón notable en las escrituras que él fue movido a compasión y esta compasión y esta misericordia que Jesús tenía no era hacia los que ya le conocían sino precisamente a quienes andaban por este mundo como ovejas sin sin pastor cuando tú y yo no estamos en sintonía con esta verdad del carácter de Cristo es que tampoco estamos nosotros muy bien así que veamos primeramente los confundidos que es lo que nos está enseñando el versículo número 22 y de manera un poco paradójica los cristianos somos llamados como hemos dicho atender ayudar y alcanzar para Cristo aún a nuestros propios enemigos aquí hay una confusión hay personas que están declarando que tienen confusiones han aceptado verdad las enseñanzas de los falsos maestros no saben muy bien están dudando no se definen pero nosotros somos llamados inclusive a amar a nuestros enemigos y aún cuando verdad nuestro enemigo tuviera hambre o tuviera sed que es lo que la Biblia demanda a nosotros como cristianos a darle de comer y a darle de beber este es un principio del sermón del monte cuando tú y yo no estamos sensibles a estas verdades tampoco estamos muy bien en sintonía con lo que es el carácter de Cristo entonces a los que se oponen a los que están errados y a los mismos falsos maestros aquí entonces lo que debemos ver nosotros lo que nos está enseñando en su contexto sabes cuando leía estudiaba esta esta porción estos dos versículos no solamente nos está enseñando de quienes están dudando como consecuencia de haber de haber aceptado un mensaje que no era el mensaje correcto bíblico también nos está enseñando de aquellos falsos maestros también nos está enseñando de aquellos quienes aún no son salvos y creen que lo son creen que tienen ministerios que tienen la verdad sin embargo son hijos de satanás hijos del diablo porque aún no tienen a jesucristo como señor y salvador ahora esto no es para todos yo entiendo que aquí debe de haber una madurez debe de haber un discernimiento debe de haber una guianza del espíritu santo porque pudiera ser peor el remedio como se suele decir que la que la enfermedad pudiera tener un buen celo de atender a gente como pudiera ser un testigo de Jehová un mormón o quien quiera que sea verdad que no ande en Cristo y que piense que está en Cristo y que vayas a atenderlo como tú crees que debe de atenderlo y termina más confundido de lo que estaba antes entonces lo que nos está enseñando aquí es lo que Jesús if Jesús siempre tuvo compasión nosotros vemos por ejemplo los fariseos los fariseos Jesús trató fuertemente hay un capítulo en el evangelio de Mateo en el capítulo número 23 dentro de esos halles donde Jesús está condenando a los fariseos pero a la misma vez nos encontramos a un Jesús que está teniendo misericordia de los fariseos les está presentando también el evangelio de los fariseos me acordaba en esta mañana un pasaje vamos a Lucas capítulo número 7 versículo del 36 en adelante es curioso ver pero en cierta manera desde la perspectiva de lo que estamos viendo en cuanto al ejemplo de Cristo y también para nosotros como iglesia tales incrédulos son en este caso tanto una amenaza como a la misma vez también es una oportunidad es decir estos apóstatas o falsos maestros pudieran ser una amenaza para con nosotros pero a la misma vez si tú y yo estamos donde Dios quiere que esté y con el crecimiento que Dios quiere que tengamos es una oportunidad que nosotros podamos alcanzarles refutar sus mentiras como el mismo apóstol Pedro nos enseña estando siempre preparado para presentar defensa ante todo aquel que demande razón alguna por la esperanza que tenemos y esto no lo dice sin que esté dentro de lo que es la misericordia el temor de Dios si nosotros vamos a Lucas en el capítulo número 7 nos encontramos aquí una historia que es importante como Jesús está aquí perdonando a una mujer pecadora pero mira como como sucede sucede este entorno en el entorno de algo que lo que venimos diciendo es que tanto puede ser una amenaza como puede ser un privilegio o una ordenanza o un mandato de lo que Jesús también demanda de nosotros y dice en el versículo número 36 que uno de los fariseos le pedía que comiera con él y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa es Jesús quien se sienta a la mesa de un fariseo que le ha invitado a comer en su casa y aquí había en la ciudad una mujer que era pecadora y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza besaba sus pies y los ungía con el perfume pero al ver esto el fariseo que le había invitado dijo para sí si este fuera un profeta sabría quién y qué clase de mujer es la que le está tocando que es una pecadora y respondiendo Jesús le dijo Simón tengo algo que decirte y él dijo di maestro cierto prestamista tenía dos deudores uno le debía 500 denarios y el otro 50 y no teniendo ellos con qué pagar perdonó generosamente a los dos ¿cuál de ellos entonces le amará más? Simón respondiendo respondió y dijo supongo que aquel a quien le perdonó más y Jesús le dijo has juzgado correctamente y volviendo hacia la mujer le dijo a Simón besa esta besa esta mujer yo entré en tu casa y no me diste agua para los pies pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos no me diste beso pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies no ungiste mi cabeza con aceite pero ella ungió mis pies con perfume por lo cual te digo que sus pecados que son muchos han sido perdonados porque amó mucho pero a quien poco se le perdona poco ama y a ella le dijo tus pecados han sido perdonados los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí quién es este que hasta perdona pecados pero Jesús dijo a la mujer tu fe te ha salvado vete en paz a veces resaltamos simplemente la historia de lo que hemos leído en cuanto a esta mujer pecadora y es una grandísima verdad sin embargo Jesús también dio la oportunidad aquí a quien a Simón o en este caso al fariseo aceptó la invitación entró a comer en su casa como él no tuvo nunca esa lejanía por una parte cuando tuvo que tenerla la tuvo reprendió pero denunció pero por otra parte también vemos en reiteradas ocasiones como Jesús nos enseña que también tengamos este deber con aquellos quienes están engañados errados sin conocer a Cristo y este es uno de los casos de los muchos que pudiéramos ver pero me estaba acordando esta mañana del caso este de este fariseo con la mujer pecadora que quiero decir con esto que lo que vemos aquí en Judas en este caso en este primer punto de los que están confundidos Simón en este caso el fariseo era una persona que estaba confundida errada su doctrina no era la correcta no era salvo por supuesto sin embargo vemos el ejemplo aquí supremo de Jesucristo mismo brindando también la oportunidad a que pudiera también esta cercanía con Jesucristo para que pudiera ser salvo hay otros matices que se mueven más en otro ámbito de lo que nosotros hemos leído que no tiene que ver precisamente con la salvación de este fariseo pero esto no nos deja exento de ver que Jesucristo mismo cedió aceptó esta invitación debemos de estar nosotros preparados también en esta manera como Jesús lo estuvo y si nunca estaremos a ese nivel debemos de seguir creciendo para poderlo estar entre tanto que estemos más siendo como Cristo más estarmos a la altura de los perdidos y en este caso de los confundidos así que en cierta manera desde la perspectiva de la iglesia estos tales incrédulos como estamos viendo son tanto una amenaza como una oportunidad para nosotros poderles evangelizar presentarles a Cristo nosotros vemos en el contexto de la carta tal vez alguno de estos falsos maestros que sembraron dudas cizañas a través de mentiras de herejías de todo lo que era contradictorio al Dios de la Biblia vemos como negaban la divinidad de Cristo esto es algo que dejó latente Judas al inicio de su carta pero lo cierto es que el texto trata precisamente con los que dudan tú y yo nos vamos a encontrar a modo aplicativo muchas veces con personas que dudan con respecto a la verdad de Jesucristo han tenido un trasfondo o han tenido personas que le han enseñado lo opuesto a Dios han estado mezcados con muchas otras religiones filosofías un sinfín de cosas pero somos nosotros quienes tenemos que estar preparados para presentar con mansedumbre sin temor a predicarles a Cristo yo recuerdo hace muchos años que si había algo que me animaba y algo que sentí en mi corazón de estudiar las sectas siempre recuerdo que era con el fin de poderles presentar a Cristo no es fácil ellos están arraigados y están hechos ya a su creencia y es y es algo espiritual fuerte pero nada imposible para quien para Dios pero yo entendí que yo no no quería y por tanto no estaba en mí ser un cristiano verdad con ese temor esquivando a las sectas o a estos famosos testigos de Jehová o otros que están engañados no no de poderles presentar realmente a Jesucristo como Señor y Salvador y de hecho he tenido mucho debate con muchos de ellos y siempre comento comenté ahora la convención también con este famoso teólogo católico que por mucho tiempo estuve debatiendo hablando de las escrituras hasta que un día pues se rompió en quebranto y pudo ver que él no había recibido todavía a Jesucristo como Señor y Salvador a veces hay que tener esa paciencia hay que esperar pero si tú y yo somos hombres preparados las escrituras no vamos a dejar pasar de largo las situaciones vamos a seguir viendo las vidas como personas que no tienen que no tienen pastor como Jesús mismo las veía igualmente dice también y tener misericordia con algunos que que dudan eso es lo que nos está enseñando el versículo número 22 y tener misericordia de algunos que dudan los falsos maestros habían hecho mucho daño habían causado muchas dudas dentro de la iglesia Judas no tuvo un testimonio o sea no tuvo una labor o un o un ministerio fácil frente a tales ataques frente a tales apóstatas sin embargo nos está enseñando que somos nosotros bajo este imperativo quienes tenemos que tener misericordia con quienes están dudando acerca de la persona de Jesucristo en su contexto así que estos falsos maestros habían hecho muchísimo daño dice la segunda carta que Pablo escribe a Timoteo en el capítulo número 3 en el versículo número 6 donde Pablo está escribiendo en este versículo nos está hablando de personas débiles por sus pecados y su culpabilidad eran presas fáciles para los falsos maestros y es por eso que dentro de ese contexto del que estamos viendo dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados y llevadas por diversas pasiones el contexto en sí tiene mucha similitud con lo que nosotros estamos viendo en la carta de Judas mujeres débiles personas que no están bien instruidas en la palabra de Dios personas que están con conciencias muy manchadas presas fáciles del enemigo pero sin embargo nos está enseñando este tipo de presas fáciles para los falsos maestros que nosotros también debemos de saber sobre estos asuntos la duda es una puerta abierta para el engaño y para el engañador y tener misericordia con algunos que dudan o con los que dudan no solamente es una puerta abierta para el engaño sino también para el mismo engañador la duda la duda es algo muy triste los cristianos que dudan son cristianos que no maduran rima la duda es un obstáculo para la madurez solo los cristianos que tienen convicciones sobre la palabra de Dios y creen y se aferran a lo que Dios dice son aquellos quienes pueden crecer en Cristo una vida de dudas es una vida de incredulidad a la larga es una vida de no creerle a un Dios que nos ha llamado a tener convicciones bíblicas tener convicción es creer lo que Dios ha dicho ahora dudar de lo que Dios ha dicho no solamente es incredulidad sino que es terquedad a lo que Dios nos enseña así que nosotros estamos viendo frente a lo que hemos visto en este ejemplo que los momentos de dudas es cuando más opciones se barajan a buscar frente a las dificultades en cuanto al engaño cuando hay dudas hay muchas oportunidades para que seamos engañados entonces somos nosotros quienes tenemos que tratar no es que hagamos la obra del Espíritu Santo quien convence pero en cierta manera trabajamos cooperando también porque ese es el ministerio que Dios nos ha dado presentando la verdad bíblica para que el Espíritu Santo a través de la verdad presentada traiga convicciones a los que están dudando y puedan ser corazones que se puedan rendir a esta palabra poderosa de Dios dice en Efesios capítulo número 4 versículo número 14 y aquí vemos también que los que dudan también pueden ser niños que no están firmes en las cosas de Dios los que dudan pueden ser personas que no se rinden y prefieren seguir en esas dudas antes que tener credibilidad y convicción a lo que Dios ha dicho porque a la misma vez demanda y exige cambios en sus propias vidas y es por eso que también encontramos este texto que dice para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina por la astucia de los hombres es por las artimañas engañosas del error pudiéramos poner en paralelo lo que Pablo estaba hablando también con respecto a la iglesia de Corinto en su segunda carta en capítulo 11 versículo número 3 porque temo que como la serpiente con su astucia dice que engañó a Eva así también vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo o devoción a Cristo debemos saber que somos llamados a estar dispuestos a ayudar a cada quien que Dios nos ponga a nuestro camino no debemos perder esa sensibilidad no debemos rendirnos y estar del grupo de los que dudan o de los que no tienen una explicación o no tienen misericordia para ayudarle para arrebatarles para convencerlos eso es triste cuando eso ocurre es que tú y yo no estamos preparados para lo que Dios también cuenta con nosotros el siguiente punto son los convencidos pero convencidos de que bueno en este caso no nos habla de los que dudan sino de los que están convencidos pero en este caso están convencidos del engaño o del error es decir está hablándonos de los que están convencidos de las enseñanzas de los apóstatas ellos han llegado a tener un convencimiento han aceptado la falsa enseñanza han aceptado lo que los falsos maestros les ha enseñado lo han hecho parte suya ahora bien nos vemos nuevamente nosotros como iglesia que es lo que Judas está enseñándonos y si tú y yo tenemos nuevamente un imperativo frente a este grupo de personas es que entonces Dios quiere seguir contando con nosotros así que tenemos que buscar la manera dependiendo de cada quien de nosotros y como estemos y donde nos encontremos y con quienes nos encontremos pero Dios está demandando algo de ti de mí y aquí no se trata de unos convencidos verdad por la palabra de Dios por lo que Judas había podido transmitirle no aquí se está tratando de poder sacar lo que realmente ellos han afectado cosa que no es fácil poderles arrancar estas falsas enseñanzas a través del poder de la palabra de Dios no es a través de un discurso no es a través de algo psicológico no es a través de un razonamiento es más bien a través de una actitud de nuestros corazones frente a tales personas donde con humildad y mansedumbre nosotros lo ganamos para Cristo y presentamos la verdad que es poderosa y que mismamente el mismo apóstol Pablo nos enseña que nada podemos contra ella sino solamente a favor de ella puesto que la verdad es indestructible la verdad es poderosa en sí en sí misma dice arrancándoles dice en el versículo número 23 a otros salvad arrebatándolos del fuego como es que tú y yo vemos a una persona que está por quemarse en el mismo infierno como vamos a arrebatarlo verdad si estamos viendo esa vida perdida a mí me llama mucho la atención cuando las personas van a sus casas de permiso de vacaciones o alguien que quiere bien sea un padre una madre un hijo X y se pasan el tiempo con ellos divirtiéndose y pasan un tiempo muy trivial divertido buenos momentos pero se les olvidan que si en esa misma noche o en ese mismo día o en ese mismo rato mueren sin Cristo van a dónde al infierno si nosotros pudiéramos tener esto en mente ¿no? con personas que hablamos con personas que Dios pone en nuestro caminar o a nuestro paso o con nuestras propias familias podemos tener diversiones de todo tipo es curioso pero hay personas cuando hablan de este tipo de vacaciones o permisos lo último que van a hacer ellos es predicarles a Cristo y sabes una cosa Dios demandará la sangre de ellos a sus propias vidas y eso es porque aún todavía no hemos llegado a ese punto en el cual Dios nos quiere claro que quienes vamos predicando a Cristo vez tras vez entre tanto Dios nos da la oportunidad con sabiduría orando intercediendo por ello claro que no es fácil y a veces rompe esos momentos que son buenos aparentemente que todo está de manera sin ningún tipo de diferencias pero somos llamados a romper esos ambientes que solamente llevan a la gente al fuego al castigo eterno no estamos haciendo muchas veces más que lo que otros no hacen porque no tienen no tienen con qué eso es fácil porque nuestra propia carne no quiere comprometerse a la carne no le gusta pasar por momentos difíciles en ningún momento a veces con pequeñas cosas pero tenemos que ir sembrando el otro día hablaba con David sobre ello con su propia hija como le está hablando poco a poco de Cristo yo le dije eso es correcto desde temprano tenemos que familiarizarnos con el lenguaje de la Biblia y más que con el lenguaje con quien es nuestro Señor es curioso que entre tanto va pasando malos años en nuestra vida menos hablamos de Cristo en nuestras propias familias no es que ya la hablé tanto fueron tantos años ya no escucha cada uno va a lo suyo eso no nos dice la Biblia lo que nos está enseñando la Biblia dice y a otros salvad arrebatándolos del fuego sabe que triste es que tú y yo podamos tener el privilegio de poder estar un rato con un familiar que tanto amamos y queremos y que eso es algo muy correcto eso es algo muy natural y no le presentemos a aquel quien es el único quien le puede salvar o personas que tienen el privilegio de tener sus propias familias aquí entre nosotros y aún no tienen a Cristo bueno en esta noche te da un infarto no tienes a Cristo al infierno te gusta o no te gusta por más hija o más padre o más hermanos cristianos que tengan tu entorno no te salva ningún hombre te salva Jesucristo y si tu amor y mi amor frente a nuestros familiares es de esa manera como no hablarles de Cristo algunos dicen no es que vamos a ser muy pesados vamos a seguir siendo pesados nunca lo seremos lo suficiente otra vez el engaño de Satanás para con nosotros es no hay que saber bien la estrategia si Dios mueve si Dios abre la puerta y en cierta manera hay algo de verdad en todo ello pero no es toda la verdad la verdad es que si en ese momento mueren sin Cristo van al mismo infierno y después no podremos hacer nada por ellos por más que quisiéramos predicarles a Cristo ya es demasiado tarde es ahora en vida cuando tú y yo somos llamados a predicar el Evangelio hablamos de seres queridos como Jesús nos enseña el ejemplo por excelencia veía a las ovejas sin pastor y de ella dice que tenía misericordia tenemos que estar con esa condición y teniendo esto en nuestras propias en nuestras propias mentes muchas de las veces lo que hace que nuestras bocas se sellen se callen el no tener conflicto es precisamente lo que el enemigo quiere no es que se va a montar un rato un poco áspero se debe de montar imagínate que es la luz con las tinieblas Cristo con Belial es una guerra espiritual seguimos hablando en la radio sobre ello es un conflicto continuo y tú y yo no somos llamados a acobardarnos somos llamados a presentar a Jesucristo y a Jesucristo como Señor y si tú y yo amamos a dicho familiar que decimos que le amamos es que me trajo al mundo como no amarle precisamente por ello no deje de predicarle a Cristo yo me acuerdo con mi madre cuando aceptó a Jesucristo era difícil porque era una persona que yo contaba en otras ocasiones no había donde pillarle de manera moral era una mujer recta muy recta de sus hijos de un solo marido y era difícil presentarle el pecado suyo digo mamá tú no eres diferente a toda la creación si Dios dice que tú eres una mujer pecadora como todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios o bien o Dios es un mentiroso o tú eres verdadera ¿quién es mentiroso? ¿quién es mentirosa en este caso? bueno si tú piensas de esta manera tú eres la mentirosa y Dios tuvo gracia porque hubo una convicción donde lloraba y lloraba reconociendo que era una gran verdad el pecado no se mide ¿verdad? por lo que es nuestra condición o por la vida que yo había tenido antes en años pasados ¿verdad? a lo que ella había conocido de mí ¿no? mamá la Biblia dice que tú eres una mujer pecadora desde el vientre en tu madre así que si tú te mueres sin Cristo ahí van a operar de corazón nuevamente en esta noche que tenemos la oportunidad de orar juntos de arrepentirte si mañana tú entras en quirófano y todo falla tú pasas en el mismo momento al infierno sin Cristo o bien a la misma presencia de Dios si acepta a Jesucristo como Señor y Salvador pero es que de verdad yo amaba y amo a mi madre como yo sé que cada quien de nosotros pero tenemos mucha cobardía nos llevamos muy bien con el pecado de nuestra familia no queremos confrontar y decirle lo que son realmente como Dios nos ha dicho lo que somos nosotros preferimos estar bien con ellos aun cuando sabemos que van camino ¿a dónde? al infierno imagínate que que inmadurez ¿no? que falta de celo por Dios y por las almas y Dios no pasa eso desapercibido dice que esa es la sangre que Dios demandará también de nosotros muchas son las oportunidades que Dios nos da y con nuestra familia más que con ninguno pero la cobardía nos hace muchas veces ser personas indiferentes frente a tales verdades mira que dice Santiago en el capítulo número 5 versículos 19 y 20 aquí los convencidos no es algo fácil de destruir de refutar de confrontarles son convencidos como consecuencia de haber aceptado no solamente el engaño sino al engañador el error sin embargo bajo la credibilidad de lo que Dios demanda de nosotros y sabiendo que para él no hay nada imposible bajo ese espíritu de discernimiento y verdad debemos ayudarles y de que manera dice en Santiago capítulo número 5 versículo número 19 versículo número 20 dice lo siguiente hermanos míos si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de donde de muerte y cubrirá multitud de que de pecado de ahí es donde es salvada esa alma esa es la manera como es arrebatada del fuego de la misma muerte y cubrirá multitud de pecados dice la segunda parte del versículo arrebatándolos del del fuego y esta es una traducción para aquí arrebatándolos que se traduce con la palabra griega arpazo y habla de una manera violenta y aquí está presentando la fuerte idea de apoderarse de algo de tomar algo o alguien a la fuerza esto es lo que vemos a otro salvada arrebatándolos del fuego no es algo fácil tiene que ser algo violento que solamente los hijos de Dios tienen esta característica o este atributo esta virtud para poder arrebatar de manera violenta para llevar a cabo esto tiene que haber una convicción firme tenemos que estar convencidos de lo que vamos a hacer arrebatándolos del fuego es una idea fuerte la que está presentando aquí Judas en este versículo toma posee a alguien a la fuerza esa fuerza es más grande que su pensamiento que su engaño que su error es algo poderoso y Judas tomó esta imagen de los profetas pudiéramos decir especialmente de la declaración de uno de los profetas menores de Amos acerca de Israel mira como dice Amos capítulo 4 versículo número 11 dice que fuiste como tizón arrebatado de donde Amos capítulo 4 versículo número 11 de la hoguera esta es la idea a la que Judas se está haciendo aquí alusión hablando por supuesto aquí de Israel fuiste como un tizón arrebatado de la hoguera sabes es curioso ver que es de donde Dios nos ha arrebatado a nosotros su mismo pueblo escogido la nación de Israel fue arrebatada de la hoguera del fuego y esto fue promovido por un amor de Dios como padre como alguien quien elige alguien quien ama con la verdad acordaba también de la historia de Zacarías capítulo número 3 en el versículo número 2 cuando nos presenta la historia aquí en este caso del sumo sacerdote Josué que se le había en este caso acusado aquí estando Satanás acusándole donde Josué estaba vestido con ropa viles y aquí hay unas palabras en el versículo número 2 donde hace una gran referencia de lo que tiene que ver en este caso con Judá pero dice y el ángel del señor dijo a Satanás el señor te reprenda Satanás repréndate el señor que ha escogido a Jerusalén y dice la pregunta ¿no es este un tizón arrebatado del fuego? en la exégesi de este pasaje está haciendo referencia aquí a Judá sin lugar a duda pero lo que nos está enseñando que antes o cuando ya estaba casi consumido o consumida en este caso la donación de Judá vemos en esta prueba de fuego y tenía que ver con el imperio del cautiverio babilónico antes que fueran totalmente exterminado apagados no no es este un tizón arrebatado del mismo fuego ¿quién es el que os sacó si no fue Dios mismo? fue Dios el que sacó a su pueblo escogido así que es Dios mismo el que está demandando también esto para con nosotros y parece que cuando Judas escribe su carta algunos ya habían sido arrastrados por el error de las doctrinas aquí condenatoria de los apóstatas pero solamente hay una manera de poder llevar a cabo estos mandatos que nos está enseñando aquí la palabra Dios bajo estos tres imperativos para con nosotros para poder intervenir en ayuda a dichas personas y es con el poder de la verdad Pablo cuando se dirige a los corintios en su segunda carta en el capítulo número 10 en los versículos del 3 al 5 segunda de corintios capítulo número 10 después aunque andamos en la carne luchamos según la carne porque las armas de nuestra contienda no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas destruyendo especulaciones y todo razonamiento activo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Cristo Pablo dice las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas no es algo fácil son poderosas en Dios en Dios únicamente es en que se encuentra ese poder pero para destrucción de fortaleza derribando especulaciones pensamiento ideas engaños errores arrebatándolos del fuego como no con las armas ni nuestro pensamiento ni nuestra estrategia sino cuando nuestras armas son poderosas en Dios cuando nuestra sumisión nuestras propias vidas están sumisas a la de Dios y estamos con rendimiento a hacer su voluntad en lo que su palabra demanda de nosotros por eso es importante estos tres imperativos y luego por último tenemos para acabar los que están comprometidos con el error y este es este tercer grupo que debe de atenderse con mucho cuidado con mucha precaución dice en el versículo número 23 y de otros tened misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne esto es algo delicado hay que atenderse con mucho cuidado con precaución y con mucho temor temor de Dios pero pensaba un versículo cuando Jesús está arrojando luz a través de estas palabras cuando escribe a sus doce discípulos advirtiéndoles en el capítulo número 10 del evangelio de Mateo en el versículo número 16 y dice lo siguiente mirad yo os envío como ovejas en medio de lobos por tanto sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas es Jesucristo mismo quien dice mirad yo os envío en medio de ante esta adversidad ante esta peligrosidad no nos olvidemos que si nos encontramos en medio de tales personas es Jesucristo mismo quien nos está poniendo en medio de ellos y demanda de nosotros a que seamos como nos enseña este texto cuando estamos en medio de lobos siendo ovejas a ser astuto como las serpientes e inocentes como las palomas por eso es que juda dice en el versículo número 23 y otros tener misericordia con temor aborreciendo aún la ropa contaminada pero dice misericordia con temor esto también es algo significativo es tener misericordia donde a la misma vez tenemos temor es con precaución es siendo astuto como la serpiente y manso como las palomas es estando despiertos siendo entendidos con un buen discernimiento y de esa misma manera que no debemos dejar de tener misericordia de esa misma manera que no debemos de dejar de tener misericordia de la misma manera no debemos de dejar de tener que temor es decir lo que nos enseña este texto es que debemos de conocer a nuestro enemigo es una misericordia bien impartida no es a lo loco verdad no a tener misericordia de todo y quien venga no lo que nos está enseñando es con temor con mucho temor sabiendo en que campo estamos entrando siendo entendidos esta no es una ayuda y no son mandamientos para neófitos o recién convertidos requiere una una madurez un entendimiento una profundidad de nuestra vida cristiana de lo que nos está enseñando estos dos versículos porque como hemos dicho con anterioridad pudiéramos nosotros sucumbir junto a ellos y de hecho no sería la primera vez que hemos escuchado el testimonio de alguien o de nosotros mismos donde hemos sucumbido en algunas situaciones difíciles porque no hemos tenido precisamente el temor sino que solamente hemos mostrado la misericordia sin ningún tipo de freno no somos llamados en este caso a tener misericordia excluyendo el temor es una misericordia que va vinculado con el temor con el temor de Dios tampoco es algo para los emocionales hay unos que son muy emocionales muy sentimentales misericordia con todo el mundo al final bailan el mismo baile que ellos y uno se pregunta ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que tú puedas entrar a entablar una relación con alguien quien está viviendo algo totalmente opuesto a lo que tú y yo vivimos en vez de ganarle para Cristo terminamos pecando junto con ellos misericordia con temor misericordia le predico el evangelio sí pero me faltó el temor al final terminé ligado a aquella persona o aquel seso opuesto al mío no tuve temor de Dios simplemente presenté un currículum de misericordia para poder aliarme en mi carne aquello dejando ausente el temor de Dios misericordia con con temor esto es para los maduros también en Cristo para quienes tienen un limpio discernimiento y luego por último dice aborreciendo aún la ropa contaminada mira como dice el texto por la por su carne y la ropa en las escrituras es usada para verdades espirituales en diferente manera pero una de las cosas que nosotros podemos ver hay quienes por medio de vestidos o de estas vestimentas o ropas están tapando sus propias vergüenzas tras esa ropa nosotros podemos cubrir alguna de las cosas que no son vistas y no necesariamente había dos ropas verdad no era solamente una vestimenta sino había dos tipos de ropas y una sobre otra era como dos vestidos o dos trajes lo que judas nos está enseñando es que tenemos que aborrecer aún la ropa contaminada por la carne pero nota que en el mismo contexto nos está enseñando este imperativo salvarle arrebatándolos del fuego tener misericordia de tales personas pero nuevamente con temor y ahora nos dice aborreciendo aún la ropa contaminada aquello que está tratando de engañarnos de manera interna donde de manera externa tú y yo no estamos viendo lo que acontece en el interior de que está vestida esa persona que está tapando que está ocultando que no vemos por eso digo preparando todo esto si hay algo que que veía de manera personal y algo como que debemos de estar en sintonía frente a esta demanda que Dios tiene para con nosotros es discernimiento hay cosas que tú y yo no la podemos ver con ojo físico solamente sino que necesitamos discernimiento pudiera haber mucha suciedad espiritual y mostrar una apariencia de piedad estamos hablando de esto también en Valladolid a los tales evita dice la palabra de Dios porque podemos aparentar ser hombres mujeres piadosos y sin embargo lo que queda precisamente ausente es la piedad bíblica por eso hay una piedad que es externa que es algo que yo puedo aparentar que tú puedes aparentar no muestra lo que hay dentro de mí o dentro de ti y esta precisamente es una forma hipócrita de vida que debe de ser tratada con temor y requiere que nos apartemos de ella mira como nos enseña en cuanto a estos vestidos o vestimentas el libro de Apocalipsis capítulo 19 versículo número 8 nos habla de los vestidos no de ropa contaminada o vestidos contaminados no nos habla de lo que es agradable a Dios dice que y a ella le fue concedido vestirse o concedida vestirse de lino fino resplandeciente y limpio porque las acciones justas de los santos son el fino lino o el lino fino los vestidos limpios son figura de pureza esto nos está hablando en juda aborrecer esas ropas que son contaminadas pudieran parecer muy atractivas pero el origen a lo que hay tras esas ropas es contaminación es hipocresía es falsedad la desapariencia Dios destaca de manera muy especial lo que tiene que ver con el lino fino resplandeciente y limpio eso es lo que Dios quiere de nosotros y por qué dice porque las acciones justas de los santos son precisamente el lino fino y no ropa sucias o contaminada entre tanto nosotros podemos ver que los vestidos sucios lo son en cuanto a las impurezas recordamos nuevamente la acusación de Satanás frente a Josué el sumo sacerdote dice que Josué estaba vestido de vestiduras como viles y si tú tú notas luego el cambio de lo que acontece cuando Satanás se está acusando aquí el ministerio de Josué dice que Dios transforma Dios limpia y Dios manda que sea vestido de ropa como de gala o sea debe de ser quitada esas vestiduras viles símbolo de la pecaminosidad de las apariencias y ser vestido de ropas de gala de lino fino resplandeciente de la verdad de la pureza me gusta ver como en Apocalipsis capítulo 3 versículo 4 dice pero tienes estos o tiene unos pocas unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco dice porque son dignos pero tienes unos pocos ahí en Sardis que no han manchado sus vestiduras que han mantenido la integridad que sus vestiduras son limpias y andarán conmigo vestido de blanco porque son dignos han tenido temor han tenido misericordia pero con temor y estos o estas son las que no han participados en ceremonias hablando aquí de la iglesia de Sardis paganas y han permanecido fieles a Cristo hablando un poco en su contexto de modo que de la misma manera que somos llamados a buscar la manera correcta la dirección del Espíritu Santo para poder ayudar a los apóstatas a los engañados a los que han sido engañados por el error también debemos hacerlo con temor y bajo la influencia de la persona del Espíritu Santo quiero acabar con un versículo que viene en Gálatas capítulo 6 versículo número 1 y mira lo que nos enseña a través de lo que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Galacia hermanos hermanos aun si alguno es sorprendido en alguna falta vosotros que sois como espirituales restaurarlos en un espíritu de mansedumbre mirándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado entendemos lo que nos está enseñando aquí entonces tener misericordia con temor pero aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne estos imperativos que son para nosotros como iglesia deben de ser usados de manera correcta sabia bajo la dirección del Espíritu Santo bajo su influencia bajo la sumisión a su palabra porque pudiéramos nosotros entrar en el mismo terreno que ellos caer como nos enseña aquí el apóstol Pablo dice restaurarlo vosotros que sois espirituales restaurarlo en un espíritu de mansedumbre pero mirándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado o estés en esa misma condición no cualquiera ayuda a cualquiera en el sentido no cualquier cristiano puede ayudar a personas necesitadas o bajo esta influencia de estos errores de los apóstates que nos está enseñando aquí Judas está hablando a personas que están siendo personas más como Cristo que saben separar lo que es con lo que no es de Dios que viven que son guiados bajo la guianza del Espíritu Santo que no tienen una vida emocional que les dirija o les controle sino que ellos mismos son sumisos y son dejados para que el Espíritu Santo les controle a ellos y esto es algo que a la misma vez que nosotros encontramos como algo que Dios manda de nosotros bajo estos tres imperativos a la misma vez también requiere de nosotros que sea hecho con temor con sabiduría con entendimiento estamos tratando con un ambiente espiritual fuerte dentro del contexto de la carta de Judas así que no podemos menospreciar lo que nos está enseñando o subestimar las artimañas del enemigo sino que podemos y debemos rogar a Dios que nos ayude que nos fortalezca para que nos capacite para que nosotros también seamos hombres y utensilios en la mano de Dios como usos honrosos para que Él pueda disponer de nuestras vidas y poder alcanzar a tales personas también para Cristo porque para Dios no hay nada imposible amén pues te damos las gracias Padre te damos las gracias por por este momento que tú nos has puesto tu palabra con la claridad de la misma Dios y que tú traigas a nuestras vidas madurez realidad y sobre todo celo por las almas por quienes amamos por quienes queremos por nuestros seres queridos que no nos avergoncemos del Evangelio que podamos no solamente entender sino que podamos proclamar que solamente a través del Evangelio es que el hombre puede obtener salvación porque es por medio de ello mismo que se presenta a Cristo gracias porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Señor ayúdanos tú Dios a ser personas que de verdad estemos creciendo a la imagen a la estatura del varón perfecto y que tú nos des esa sabiduría Señor que tú nos dé con qué y esa fortaleza que proviene de ti para no estar combatiendo estas estas guerras estos problemas que pudieran venir a nuestras vidas de manera carnal sino con la sabiduría que proviene de lo alto Dios gracias Padre abre nuestros ojos espirituales para poder ver las cosas como tú realmente nos las enseña poder atender las áreas en las que nos encontremos junto con tu poder con tu guianza con tu sabiduría a Dios y que podamos atender las cosas con misericordia junto con tu temor en nosotros en el nombre de Cristo Jesús Amén Padre Amén Amén